Llegamos a San Lorenzo La tierra de Motto Méndez La única iglesia de San Lorenzo Frente a la plaza ¿Qué refresco tiene? Llegamos a San Lorenzo Llegamos a San Lorenzo Este es el órgano ejecutivo municipal San Lorenzo Estas están gratis Oye, mira como las hicieron Ya subieron chicas ¿Qué les pasa? Como las hicieron ¿Cómo lo hicieron? ¿Pandalleros han observado todo? Hace poco de las piezas ¿Tendrán que se ve a Ellas? ¿Se van a mirar? 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 ¿Se va a mirar? Este es el arque de Moto Méndez. Este es un pozo para sacar agua, obviamente es subterránea. Este es el arque de Moto Méndez. Esta es la cama. Este es el arque de un metro casi, no? Este es el arque de Moto Méndez. Este es el arque de Moto Méndez. Este es el mercado central de San Lorenzo. Este es el arque de Moto Méndez. 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 Este es el arque de Moto Méndez.